A mí todo eso me huele a teatro, a mí todo eso me huele a una especie de esos viejos montajes psicosociales que se hacían. Alan García describió como una hojarasca y una estrategia interesante que el candidato Julio Guzmán estaría utilizando al querer victimizarse o dramatizar su caso. También opinó sobre el nuevo integrante del Jurado Nacional de Elecciones que podría cambiar la situación del candidato de Todos por el Perú. Nunca hay que cambiar los caballos a la mitad del río, eso es lo peor. Y como usted dice, se presta una sospecha. García Pérez dejó el seño fruncido y más bien esbozó sonrisas al ironizar la respuesta que dio el candidato Acuña sobre el plagio del libro de Otoniel Alvarado. En nombre del español y en nombre del idioma, que es una broma funesta lo que he escuchado. Pero en fin, no me sumo tampoco a victimizar ni a martirizar a ningún otro candidato. También opinó de las acusaciones de Matilde Pinchi Pinchi sobre la visita que Acuña hizo en el 2001 a la salita del CIN y que habría pedido estar a cargo de un ministerio. Una raya más al tigre, pues, ¿no? Alan García participó de una reunión para buscar soluciones ante la elevada cifra de desnutrición infantil. Horas después, el candidato inauguró un nuevo espacio en las redes sociales, donde respondió preguntas de los electores a través de su cuenta de Facebook. Buenos días. Este es un espacio que llamamos Alan Responde. García Pérez celebrará este viernes, el Día de la Fraternidad, con un meeting a las 7 de la noche.